En Salmo 73 Encontré una oración, un pensamiento muy muy padre que me gustaría compartirle el día de hoy ¿Está listo? Salmo 73 Dice así, Salmo de Asaf En verdad, cuán bueno es Dios con Israel Con los puros de corazón Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable Libres están de los afanes de todos No les afectan los infortunios humanos Por eso lucen su orgullo como un collar Y hacen gala de su violencia Están que revientan de malicia Y hasta se les ven sus malas intenciones Son burlones, hablan con doblez Y arrogantes, oprimen y amenazan Con la boca increpan al cielo Con la lengua dominan la tierra Por eso la gente acude a ellos Y cree todo lo que afirman Hasta dicen ¿Cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos Sin afanarse aumentan sus riquezas Verso 13 En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje Cuando traté de comprender todo esto Me resultó una carga insoportable Hasta que entré en el santuario de Dios Ahí comprendí cuál será el destino de los malvados Hasta ahí vamos a dejarlo Oramos para que esta mañana Dios nos hable Dios trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente Y que esto que vamos a estudiar el día de hoy pues Traiga un verdadero fruto ¿Me acompaña? Señor, muchas gracias por tu palabra Gracias porque hoy domingo nos podemos reunir La familia Amistad, Señor A estudiar tu palabra A darte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas Señor, y aprender un poquito Para que pueda traer frutos a nuestra vida, Señor A mí, ayúdame, Señor Dirige mis pensamientos, dirige todas estas notas Para que verdaderamente, con claridad Tu palabra llegue a cada uno de los que estamos aquí En el nombre de Jesús Amén, amén Bueno Normalmente los salmos Están, se cree y se le atribuyen Que fueron escritos por David Es el más famoso de los salmistas Y normalmente si oímos que Un salmo pues fue de David ¿Verdad? Pero la verdad es que los salmos Fueron escritos por varios autores Uno de ellos fue Salomón Otros fueron los hijos de Coré Otro fue Moisés Pero este salmo Que estamos estudiando el día de hoy Fue escrito por Asaf Ahí dice Salmo de Asaf Y bueno, ¿Quién era Asaf? ¿Por qué escribió salmos? ¿Por qué tuvo ese privilegio, ese honor De escribir salmos? Asaf era el director general De los cantos, de la alabanza, de la música Del templo de Dios Asaf todos los días Estaba en la presencia de Dios En el templo Componiendo cantos, escribiendo música Para que todos pudieran entonar juntos Alabanzas a Dios en el templo Ese era Asaf Yo cuando estaba chiquita Me acuerdo que pues pasábamos mucho tiempo aquí Antes pues si mis papás estaban aquí Nosotros teníamos que estar aquí Estábamos chiquitos No nos podíamos ir O nos podían dejar solos Pues no Y yo siempre decía Deberíamos de tener aquí en amistad Unas camas, una sala, una estancia Televisión Yo quería hacer mi casa aquí, ¿verdad? Porque pues aquí pasábamos tanto tiempo Por lo menos una regadera Para darme un chapuzón después y descansar Y es que qué padre, ¿verdad? Estar tan cerca de la presencia de Dios En el templo, vivir en la casa Eso era Asaf Asaf vivía en el templo Hay gente que tiene sus casas lejos de aquí de amistad Y tratan de venderla Para comprar una más cerquita Para estar aquí Para poder venir los miércoles Para poder venir en la mañana A las siete, a las ocho Asaf ya tenía ese privilegio Él siempre estaba en el templo de Dios Escribía salmos, escribía cantos Su nombre sabe qué significa Asaf El que reúne gente De verdad, con su dirección, con su puesto Reunía a la gente a cantarle a Dios Ahorita en la alabanza ¿A poco no disfrutó ese tiempo de cantarle? De decirle esas letras a Dios Eso era lo que hacía Asaf Reunía a la gente a alabar a Dios Pero entonces llega este salmo que me saca de onda Porque dice en el salmo 73 Yo estuve a punto de caer Y poco me faltó para que resbalara Dice ahí en el verso 2 Yo estuve a punto de caer Y poco me faltó para que resbalara El director de alabanza El que pasaba todo su tiempo en el templo El que disfrutaba de la presencia de Dios El que reunía a la gente Alabar al Dios Altísimo, al único Dios Estuvo a punto de tirar la toalla Nos podrá pasar eso a nosotros Nos podrá pasar eso de estar a punto De tirar la toalla con Dios Y decir ya estuvo bueno Todo va bien Vamos caminando en tierra firme Caminando en un camino seguro Derecho y recto Y de repente un pensamiento Una tentación chiquita aparentemente Y nos puede llevar a poner un pie en el precipicio A punto de caer Dice que estaba Asaf ¿Qué le pasó a Asaf? ¿Cómo llegó a estar con el pie en el precipicio? De estar tocando la misma presencia de Dios ¿Cómo cayó? Con un pensamiento Una tentación chiquita Que le cruzó su cabeza Por lo tanto El día de hoy Vamos a estudiar este mensaje Y el título es Conocerán la verdad Y la verdad nos hará libres Lo repetimos Conocerán la verdad Y la verdad nos hará libres Ahora ustedes Una, dos, tres Otra vez Una, dos, tres Así es Ese es el título que vamos a estudiar hoy Porque necesitamos ser libres para no caer Libres para mantenernos firme Caminando en concreto No en rocas No en caminos que están a punto de caer Dice el Salmo que Asaf estuvo a punto de caer Pero ¿sabe qué? No se cayó No se cayó Él pudo mantenerse De estar a un pie En el aire A volver a camino derecho Firme y recto ¿Sabe? Es demasiado doloroso Demasiado triste Horrible ver cuando alguien se cayó ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce un caso que causa dolor? Que te apachurra el corazón Que creció Que creció conociendo a Dios Creció viviendo en camino firme Con éxitos Con bendiciones Tras bendiciones Y de repente Cayó ¿Qué doloroso es? ¿Qué triste es? Un matrimonio que se va construyendo poco a poco Que va creciendo en amor Viene el primer hijo Viene el segundo Y de repente Un pensamiento Una tentación Y se puede destruir y caer Hasta el suelo ¿Qué doloroso? ¿Qué triste es eso? Yo me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si Asaf Se hubiera caído El director de la alabanza El que reunía a la gente ¿Qué hubiera pasado? El ejemplo que hubiera sido Para el pueblo de Israel El ejemplo que hubiera sido Para el mismo rey de Israel Para su esposa Para sus hijos Y su familia ¿Qué hubiera pasado? Pero ¿Sabe qué? Asaf Pudo salir Y esas son buenas noticias Porque probablemente Usted Está meditando en su vida Y dice Híjole Estoy con un pie en el precipicio En este aspecto O en este aspecto Pero ¿Sabe qué? Ahora vamos a estudiar unas llaves Como Asaf le hizo Para detener un pie En el vacío Poder regresar Y caminar en camino firme Y más fuerte Y más fortalecido Sabiendo cuál era la verdad Así que Vamos a estudiar unas llaves Y Y de verdad Les digo Es demasiado triste Y todos Todos No estamos exentos Si Asaf Que era el director de alabanza Que pasaba su tiempo Horas Horas Días enteros En la presencia de Dios Vivió esto Usted y yo no estamos exentos Y si usted ahorita me dice No, yo estoy muy bien Parado en terreno Firme y seguro Pues ¿Sabe qué dice la palabra? Que el que Se sienta firme Mire que no caiga Así que No es profecía Pero más vale Que aprendamos Estas llaves Y nos Y nos Mantengamos En ellas Para no caer Porque la caída Es muy Dolorosa Y lo triste Es que se lleva A todos De corbata Si Asaf Hubiera caído Se lleva Al pueblo de Israel Completo De corbata Si nosotros Si nosotros caemos Nos llevamos A nuestra familia A los que nos están Viendo A los que amamos Así que Vamos a estudiar Estas llaves Llave número uno Acompáñenme ahí En el salmo En el verso dos Se los voy a leer Para encontrar Esa llave número uno Dice Verso dos Yo estuve A punto de caer Y poco me faltó Para que resbalara Sentí envidia De los arrogantes Al ver la prosperidad De esos malvados Ellos No tienen ningún problema Su cuerpo Está fuerte Y saludable Libres están De los afanes De todos No les afectan Los infortunios Humanos Por eso lucen Su orgullo Como un collar Y hacen gala De su violencia Sabe Azaf empezó a pensar Empezó a hacerse Preguntas en su mente ¿Por qué A ellos A los malvados A los que están Haciendo las cosas mal Les va tan bien ¿Por qué A ellos Que Que son malos Que son arrogantes Mentirosos ¿Por qué no tienen problemas? ¿Por qué se ven tan bien? Están libres de afanes Su cuerpo está saludable Todo le sale bien ¿Por qué? ¿Por qué a ellos Les sale bien? Y yo aquí Probablemente Azaf estaba enfermo Algo le había pasado Y dice Y yo aquí Cantando todo el día Enfermo Había tenido un mal día Y empezó A darle vueltas A darle vueltas A un razonamiento A un pensamiento Llave número uno Llave número uno Familia amistad No permita Que sus pensamientos Se conviertan En veneno ¿Se ha hecho una pregunta así? Yo sí Yo sí he pensado ¿Por qué a ese artista Que está haciendo todo mal? Que está haciendo Todas las cosas mal Que es malvado Que es perverso Que va totalmente En contra De lo que yo sé Que viene en la Biblia Le va tan bien Es rico Es famoso Ve sus vidas Lujosas ¿Por qué les va bien? Yo sí me he hecho Esa pregunta ¿Usted se la ha hecho? Es normal Y sabe que No está mal Nosotros nos podemos Hacer preguntas Las preguntas Que queramos Los pensamientos Que queramos Son válidos A Dios No le molesta Que usted y yo Tengamos esas preguntas En nuestra cabeza El problema es Cuando dejamos Que esos pensamientos Que esas preguntas Se conviertan En veneno Y empiecen a ocupar El 100% De nuestra mente Y el 100% De nuestro tiempo Y entonces Digamos como Asaf Sentí envidia Y ya era algo Que se había pasado De acá a acá Y estaba Envenenando Su vida No permita No permita Que esos pensamientos Esas preguntas Que a veces Nos hacemos Que son válidas Se conviertan En veneno Es muy doloroso La caída Y este es el primer paso Dejamos Que esos razonamientos Que esas preguntas Y pensamientos Abarquen El 100% De nuestra mente Y ahí está El problema No está mal Hacerse las preguntas El problema Es cuando Se convierten En veneno Cuando el El hombre Casado O la mujer Casada Ve a un muchacho O una muchacha Y dice Ay Que guapa Que guapo Y entonces Un pensamiento Que puede hacerse Cualquiera Pero empieza A decir Ay Ahora mañana Me voy a volver A parar aquí Para volver a verlo Y pasado mañana También Y entonces Un pensamiento Simple Se va convirtiendo En veneno Que tarde Que temprano Cae hasta acá Y nos lleva A estar A punto De caer No permita Que esos pensamientos Esas preguntas Se conviertan En veneno Porque el veneno Para sacarlo Está difícil Está difícil Llave número dos Llave número dos Dice En el verso Uno De Salmo 73 En verdad Cuán bueno Es Dios Con Israel Con los puros De corazón Establece Una verdad Dice En verdad Cuán bueno Es Dios Con los puros De corazón Con Israel Pero después Si me acompaña Al verso 13 Dice En verdad De que me sirve Mantener Mi corazón Limpio Y mis manos Lavadas En la inocencia Si todo el día Me golpean Y de mañana Me castigan Llave número dos No cambie No cambie Verdad Por mentira Asaf Empezó Estableciendo Una verdad Pero conforme El salmo Iba avanzando Cambió Su verdad Por una Mentira Diciendo Que era Una verdad Del verso Uno Al trece Cambió Su verdad Cambió Su firmeza Cambió Donde estaba Parado Su roca Y ya La verdad Era De que me sirve Mantener Mi corazón Limpio Sabe A mi me impacta Mucho La noticia De Bruce Jenner La he escuchado Porque está En todas Las noticias No, no Ni siquiera Nomás En los espectáculos En todos lados Está la imagen De Bruce Jenner Que Que cambió Ahora A Caitlyn Jenner Cuando nació Bruce Jenner Imagínese La fiesta Toda la familia Nace el bebé Que dijeron Es un Niño Es un Varón Toda la familia Pensando Cómo le vamos A poner Se va a llamar Así Bueno Se va a llamar Bruce Es un varón La alegría Todo comprando Su ropita azul Comprando sus juguetes De niño Es un niño Conforme va creciendo Bruce Jenner Y su voz Va cambiando ¿Qué decían? Es un varón Yo creo que si Contestaba el teléfono Se veía Bueno Y todos Ah, es Bruce Es un varón Conforme fue creciendo Después llega A tener esos éxitos Como Como Atleta ¿Y qué decía La televisión? ¿Qué decían En las olimpiadas? ¿Quién se ganó La medalla? Bruce Jenner Un varón Que competía En las competencias Varoniles Porque era Un varón Todos sabían Que era un varón Y ahora Ahora la noticia De hace un mes Dos meses No No era varón Era Mujer Cambió una verdad Que estaba Que estaba establecida Por 65 años Por una mentira Y ahora es la noticia Número uno En los espectáculos Ahora es la fama El dinero La honra El reconocimiento Y cambió Y cambió una verdad Por una mentira El problema aquí Es que una mentira Por más personas Que la crean Por más Aunque el mundo Entero la crea Y el mundo Entero le aplauda Le reconozca Y se le den premios Jamás Será una verdad Una mentira Que todo el mundo La crea Jamás Será una verdad Aunque el mundo Entera Le entregue Reconocimientos Ahora A Caitlyn Jenner Cambiará la verdad De que él es Bruce Jenner Porque sabe que Un día Va a haber un juicio Un día Dice la Biblia Que va a haber un juicio Y que por nombre Nos van a llamar Uno por uno Y cuando digan Bruce Jenner Aunque él se aferre A su nuevo nombre El que será juzgado Va a ser Bruce Jenner Porque Dios Lo creó Varón La verdad Aunque Las mentiras Aunque todo el mundo Las crea Y yo me engaña A mí mismo Y me aferre A esa mentira Siempre Será mentira Jamás Va a ser una verdad Otro ejemplo Prácticamente Miles de años Se creyó Que la tierra Era plana La gente La gente La gente Daba su vida Juzgaba Al que se atrevía A decir Que no era así Fueron Generaciones Enteras Que nacieron Vivieron Y se murieron Creyendo Absolutamente Siempre Emiliano Emiliano Le digo ¿Cómo estás? Y muy serio Me voltea a ver Y me dice Ya no me llamo Emiliano Y yo Adiós El niño Tiene cuatro años Ahora ¿Cómo te llamas? Le digo Ahora me llamo Turbo Y yo Ok Pues es una mentira Simpática ¿Verdad? El niño cree que se llama Turbo Y cambió su verdad Porque ahora se llama Turbo Yo también me acuerdo El Isaac Mi hermano Cuando era chiquito En mi casa Siempre le decíamos Isaac el valiente Mi papá Era ¿Quién eres? Isaac el valiente Y él se emocionaba Y era Isaac el valiente Isaac el valiente Entonces en la escuela Cuando le preguntaban ¿Cómo se llamaba? Pues ¿Qué creen que decía? Isaac el valiente Entonces una vez La maestra Le mandó una notita A mi mamá Señora Elisalde Favor de decirle A su hijo Que se llama Isaac el isalde No Isaac el valiente Pero es una verdad Simpática ¿Verdad? Es una mentira simpática Perdón Tarde que temprano La verdad Salió a la luz Se abrió el paso Y ahora Isaac es Isaac Y Turbo es Emiliano ¿Verdad? Pero Hay verdades Digo Hay mentiras Que lastiman Nuestro corazón Que lastiman Nuestra vida Cuando se abren pasos Hay mentiras Que Hay creencias Hay costumbres Hay pensamientos A los cuales nos aferramos Usted y yo Que cuando la verdad Salga Que cuando la verdad Se abra paso Va a ver Mucho dolor A veces Yo me encuentro Con Con las generaciones Nuevas Que Que quieren Con esa rebeldía Con esa necedad Establecer Sus verdades Es por encima De lo que Dios Dice Por encima De lo que Sus padres Dicen Y algo simple Como Papá dice No vas A la fiesta Y que dice el hijo Es que en verdad Van a ir puros amigos En verdad Va a estar todo Tranquilo Papá en verdad Va a estar todo bonito Y cuántos hijos No han regresado A su casa De una fiesta Cuántos hijos Han sido asesinados Violados En una pequeña Y simple En verdad Una simple Fiesta No nos conviene Cambiar La verdad Por mentira Es muy Doloroso Es muy doloroso Cuando Cuando la verdad Sale a la luz Y nosotros No estábamos Con ella La verdad Tarde que temprano Se abre su paso Conmigo O sin mí Más vale Acercarme a ella Desde Desde ya Y llave número 3 Ya casi terminamos Dice en el verso 16 Cuando traté De comprender Todo esto Me resultó Me resultó Una carga Insoportable Hasta que Entré En el santuario De Dios Ahí comprendí Cuál será El destino De los malvados Llave número 3 Aparte Sus tiempos Para ir con Dios Aparte Sus tiempos Para ir con Dios Dice en Juan 8 31 Jesús Se dirigió Entonces A los judíos Que habían creído En él Y les dijo Si se mantienen Fieles A mis enseñanzas Serán Realmente Mis discípulos Y conocerán La verdad Y la verdad Los hará Libres Jesucristo Es la única Verdad En Juan 14 6 Dice Yo soy El camino La verdad Y la vida Aunque yo No lo entienda Aunque yo No lo acepte Aunque no me guste Y vaya en contra De mis filosofías De vida Jesucristo Es la única Verdad Y me conviene Acercarme A ella Aparte Un tiempo Para ir con Dios Aquí en la familia Amistad Tenemos los miércoles Donde estamos Aprendiendo su palabra La verdad Todos los días De 7 a 8 De 8 a 9 De la mañana Tenemos unos estudios Increíbles De la palabra Y se establece La verdad Aparte Sus tiempos Para ir con Dios No lo dejen Nomás al domingo De lunes a sábado Escuchamos Tantas mentiras En Facebook En la radio En la televisión Aparte Sus tiempos Para ir con Dios ¿Cuántas veces Jesús dijo De cierto De cierto Les digo Porque Él era la verdad En cambio ¿Qué dijo Pilato? ¿Qué es la verdad? La máxima autoridad De Roma No sabía Cuál era la verdad Jesucristo Es la verdad Es urgente Que usted y yo Apartemos Nuestros tiempos Para ir con Dios Porque el mundo Que estamos viviendo Está bombardeándonos De muchas verdades Pero que son mentiras Y nos las estamos creyendo ¿Qué dice ahorita El mundo? Por ejemplo Ahorita Que es verdad Del perdón Pues que No perdono Si no quiero No perdono ¿Por qué? Porque pues me hizo Mucho daño La verdad Es que si yo Hago eso El único Que sale lastimado Soy yo Al otro Le vale cuete Y yo Y yo soy la que Me amargo Y yo soy la que Me lleno De venganza De dolor De amargura Pero ¿Qué dice El mundo De eso? ¿Qué dice ahorita El mundo Del matrimonio? Pues Júntate Júntate A ver si A ver si pega A ver si Si de verdad Son el uno Para el otro O sea no No te cases todavía O sea no No Primero haz la prueba Vivan juntos unos años Eso dice el mundo Que es verdad Que es lo correcto Que es el camino Que tenemos que seguir Pero ¿Cuál es la realidad? Familias Hechas pedazos Sin papá Sin mamá Hijos regados Por todos lados ¿Qué doloroso es Cuando cambiamos Una verdad Por una mentira? Aparte el tiempo Para ir con Dios Porque ahí Está la verdad Solo Jesucristo Es verdad ¿Qué dice El mundo Que es verdad Con respecto A la educación De los niños? Déjalo Que haga lo que quiera Que diga lo que quiera Que piense Lo que quiera ¿Qué dice La Biblia Que es verdad? Pon límites Disciplina Al hijo Instruyelo Para que cuando sea Grande No sea parte De él Pero ¿Qué estamos Aprendiendo Como verdad En el mundo? Que haga lo que quiera El niño Es libre Y los derechos De los niños ¿Qué dice El mundo Que es verdad Con respecto A la comida? Come lo que quieras Tú disfruta Carne Todos los días Tortillas De harina Somos de sonora No importa Las tortillas O vaqueras ¿Qué dice La palabra De Dios? ¿Qué es verdad? Decía Pilato En muchas cosas Usted y yo No sabemos Cuál es la verdad Porque estamos Bombardeados Por tantas cosas Acérquese a Dios Aparte sus tiempos Para conocer A Dios Y conocer ¿Qué es la verdad? La verdad Religiosa Hasta hace algunos años ¿Qué nos decía A las familias? Que tengas los hijos Que Dios te dé ¿Verdad? Y había familias De doce Catorce Dieciséis Dieciocho Y ¿Cuántos hijos? Mi abuelita Por un lado Tuvo once Mi abuelita Por el otro Tuvo nueve Y así era La verdad Establecida Por la religión Qué horrible Pero Pobrezas Tremendas Imagínense O sea Vivir Teniendo Tanto Chamaco Alimentando Tanto Chamaco Llevándole A la escuela Tanto Chamaco Yo no me lo imagino Qué Atraso Le dio A México Creernos Eso Como una Verdad Qué atraso Le dio A México Dice La Biblia Quien Que va A construir No se Sienta Y calcula Bien Los gastos Esa 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 Verdad Si yo Me voy Yo me voy A casar Y me voy A sentar Vamos a establecer Qué ganancias Tenemos Cuáles son Nuestras Posibilidades Y en base A eso Voy a decir Cuántos hijos Así que no me ande Preguntando Cuántos hijos Voy a tener No sé Todavía Pero yo quiero Que mis hijos Tengan una vida Bonita Con Oportunidades Y eso es lo que Dios quiere No que tengamos Y tengamos Y tengamos Hijos Hay que conocer La verdad Porque es tan doloroso Caer en mentiras Porque la verdad Tarde que temprano Sale a la luz No lastime su vida No lastime la vida De su familia Acérquese a Dios Acepte Ame su verdad Lo más pronto Que pueda Me duele Tanto De verdad Ver a las generaciones Nuevas Creyendo que Dios No existe Dios dice Que va a haber Un juicio Y qué doloroso Va a ser Cuando se encuentren En una eternidad Sin Él Qué doloroso Qué triste Va a ser En la Biblia Viene Todo lo que Usted necesita Saber Cómo vestirse Cómo peinarse Cuántos hijos Tener Cuándo Casarme Con quién Casarme Parece simple Pero todo eso Está establecido En su palabra Si estamos Cayendo Y cayendo Y cayendo Probablemente Hay cosas Que todavía Nos falta Conocer la verdad Y sabe qué Necesitamos Apartar Esos tiempos Necesitamos Diseñar Esos tiempos En nuestra agenda En las que Buscamos La verdad Porque yo No sé usted Pero si usted Tiene Facebook Todos los días Va a leer Al menos Veinte Mentiras Que se creen Como verdad Al menos Filosofías Ideas De un vago Que ni quien Nadie conoce Pero ya lo dijo Tal persona Sabe que Necesitamos Apartar Nuestros tiempos Para buscar La verdad Y sabe qué Usted tiene una De estas A ver Levántela Aquí Está La verdad Aquí Está La verdad No se crea Todo lo que dicen Base su vida En esta verdad Porque la Caída Es muy dolorosa Asaf Pudo Entrar En el santuario Entrar una vez más En el templo Y decir Si es cierto Pude tener Mis pensamientos Pude sentir envidia Pero se acercó A la verdad Y entonces Su vida agarró Más firmeza Más fortaleza Para seguir adelante Acérquese A la verdad Le gustó esta mañana El tema ¿Por qué no se pone de pie? Quiero terminar Haciendo una pequeña oración Yo le decía Hace unos minutos Nadie estamos Exentos Absolutamente Nadie Hay muchas cosas Que Que En las que hemos Basado nuestra vida Hay muchas costumbres Hay muchos pensamientos Todavía Que necesitan La verdad De la palabra De Dios En nuestra vida Así que Cierre sus ojos Y vamos a hacer Esta pequeña oración Repita conmigo Señor Gracias por permitirme Escuchar tu palabra Esta mañana Te ruego que me perdones Tantos años De mi vida Que he vivido Creído Y aceptado Tantas mentiras En mi vida Mentiras Que han lastimado Mi vida Y la de mi familia El día El día de hoy Decido Acercarme A ti Porque tú Eres el camino La verdad Y la vida Y te entrego Mi corazón Para que seas Tú Quien lo dirija En la verdad En el nombre De Jesús Amén Amén Puede tomar su asiento Aplausos